Somos la lista 23, somos la fusión entre el partido libertario y NOS, la misma construcción política que lleva Javier Milei en Cava. Las principales ideas que traemos para difundir en Córdoba y proponer son las ideas de libertad, ¿no? Vamos a eliminar la inflación mediante la dolarización, vamos a un proceso de simplificación y de baja de impuestos, a la generación de una legislación laboral amigable con la creación de empleo. Tenemos la posibilidad de crear, las pymes, un millón de empleos en un año. Esos son nuestros vectores. Vamos a pedir la derogación de la ley de aborto, vamos a luchar por la seguridad de los argentinos como corresponde, no viendo en los delincuentes a víctimas, sino todo lo contrario, lo que son victimarios, delincuentes, ladrones, homicidas, que vayan, cumplan su condena como corresponde. Hemos salido de Guatemala a Guatepeor desde el año 1983. En diciembre del 83 teníamos 5% de pobres, hoy tenemos más del 50% de pobres. El chistecito de salir de peronismo, antiperonismo, peronismo, antiperonismo, nos llevó a esto, es decir, al desastre en el que estamos ahora. ¿Por qué nos tienen que votar a nosotros? Porque no somos más de lo mismo, porque somos distintos, porque somos otros, porque venimos a sacar a la casta política. Nosotros venimos de la actividad privada, somos laburantes, somos gente de palabra, somos gente honesta, somos gente que no es corrupta, tenemos defectos, tenemos errores, somos humanos, pero no somos corruptos, que es muy distinto. Entonces, ¿por qué nos tienen que votar a nosotros? Muy sencillo, ¿querés seguir igual pero peor, un poquito peor? Seguí votando a los de siempre. ¿Querés cambiar? ¿Querés tener la oportunidad de mejorar? ¿Tener la oportunidad de sacar a la Argentina adelante? Y tenés que votarnos a nosotros, porque precisamente no somos la casta política, no somos más de lo mismo, somos exactamente lo contrario. Nosotros somos gente de palabra, somos gente de trabajo, somos gente eficiente y somos gente honesta, que es lo que hace falta en la Argentina. Entonces, esto es muy sencillo. Si vos votás a los mismos, después no te quejes, no te quejes. Si tenés un poco de coraje y un poco de sentido común, votanos a nosotros, no te queda otra. No es un país que las cosas que funcionan en otro lado no funcionan acá, eso es un error. En la economía como en la física, las leyes científicas son las mismas. Entonces, animémoslas a aplicarlas. Claramente porque los pibes están muy conectados y ven qué es lo que pasa en todo el mundo y cómo se vive en todo el mundo y qué es lo que se hace en todo el mundo. Entonces, un poco lo que te planteé recién, nuestras ideas, que son las que han sacado a millones de personas de la pobreza a lo largo y ancho del mundo, garantizando una excelente calidad de vida, mayor expectativa de vida, mejor educación, mayor salud, mejor seguridad, son las que venimos a ofrecer con Javier Milei, hoy en Villa María, pero se está ofreciendo en Córdoba, en Cava, en Provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, bueno, en diferentes provincias argentinas.